Vamos a hacer un corte hoy a mediodía y vamos a ver si estaríamos listos para que el jueves pudiera someterse a votación el presupuesto, que ojalá y lo podamos lograr. El tema de consejeros electorales, ¿hay quienes opinan que se debe de reponer como el perro de todo el proceso y le advierte que podría ser inconstitucional? Así es. Nosotros hemos visto, de acuerdo con opiniones que nos han dado los abogados, que no hay ninguna razón para la cual desechar a los 17 que han sido electos como posibles consejeros del Instituto Federal Electoral. Es una discusión que tenemos que continuar, pero yo veo que está muy claro que tenemos que escoger entre los 17 que fueron avalados por la Comisión de Gobernación sin ninguna restricción. ¿Desistió Yaciro Murallana? ¿Se sale del proceso? ¿Podría esperarse que hagan autónomos? Es lamentable, pero es una decisión propia y voluntaria. Bueno, pues son los que siempre juzgan a las personas sin tener absolutamente ninguna prueba y sin que seamos jueces. Esto de juzgar a las personas por lo que sale en los medios, pues me parece, por decirlo menos, lamentable. Yo tuve la oportunidad de trabajar como Contralor General de la Federación hace muchos años y lo primero que aprendí es que es imposible juzgar a alguien antes de tener las pruebas en la mano. Y mientras el Poder Judicial, quien procura la justicia en este país, no decida o defina cuáles son los elementos que existen o no existen, me parece que todo lo demás es especulación. Y si tomamos además en consideración que estamos en este próximo año electoral, pues todo también pudiera ser cuestión de someterse a suspicacia. Así que yo esperaría que si hay cuestiones, pues que las dirima el Poder Judicial, como debe de ser, porque el problema es que hablamos, hablamos, decimos y decimos, no comprobamos nada, pero sí desprestigiamos a las personas y desprestigiamos a los que los rodean y nos desprestigiamos todos haciendo juicios de valor sin pruebas correspondientes. Gracias.